muy buenas a todos gente que tal estáis volvemos con decarnation a ver si acabamos ya el acto 2 y pasamos al acto 3 no nos tiene que quedar mucho y bueno seguimos encerrados si os acordáis empezamos a cada vez desvariar más estamos ya perdiendo totalmente la cabeza nos imaginamos como que escapamos salimos a nuestro edificio a nuestro apartamento tuvimos caída hace unos cuantos puzzles para poder entrar en nuestra en nuestra habitación cuando está en nuestro piso para después darnos cuenta que volvimos a estar encerrados aquí así que estamos perdiendo completamente la cabeza con el secuestro y vamos a ver qué es lo que pasa nos quedamos aquí porque no sabía cuánto quedaba del acto 2 y llevamos ya casi una hora pero no debería quedar mucho para pasar al siguiente acto que tengo curiosidad por por ver qué es lo que pasa la verdad has comido bueno si al fin después de estar tres o cuatro días ahí simplemente durmiendo y y deprimidas estaba muy preocupado pero sabía que el pastel de pichón había que comiese de nuevo si lo que tú digas perdona te estoy molestando al menos no está vuelto el apetito acaso te importa qué quiere decir acaso te importa que esté aquí sentada y me muera de hambre no es como si me quisieras aquí tu maestro sí verdad entonces por qué te importa porque porque el maestro quiere cuidarte y por qué importa de verdad hay algo más que te pueda gustar nada que pueda darme tú ostras tomo ya entiendo bueno entonces mire por ahora en realidad no me importaría algo dulce por supuesto de lo que pueda que dulces prefieres no lo sé sorpréndeme vale vuelvo enseguida ya que estamos por lo menos que pida algo que le guste no eso es verdad no tenemos gente actuar con algo tenemos que esperar simplemente a que vuelva nuestro amigo pop parece que sí que no no se puede interactuar con nada lo hueles gloria y tortitas no han sido de chocolate que es lo que soñamos que es el lado más relajante de las tortitas esponjosas recién salidas de la sartén con sido de chocolate por encima y volvemos otra vez a nuestro apartamento supongo que esto es cada vez que son ya mundo cada vez que nos dormimos es cuando volvemos a este mundo por decirlo de alguna forma qué ha pasado está todo completamente vacío desamueblado no hay nada que pueda esperar ahí fuera dónde están mis cosas esta botella de leche caducó hace siglos huele que apesta hombre el teléfono a ver hola gloria eres tú de verdad señora mayor dios mío estaba tan desesperada quién eres soy yo cariño mamá por fin después de todos estos años he hecho todo lo que he podido para recuperarte después de aquel día qué día quédate aquí cariño mamá vendrá a buscarte no hables con extraños y espérame mamá vendrá qué coño como si fuéramos una niña pequeña qué raro hola gloria soy el señor sanluís hola sí quería darte las gracias darme las gracias ¿por qué? por la actuación gloria por la actuación sabes en ese momento no estaba muy seguro de que encajarías y pude ver desde el principio que no siempre fue fácil para ti adaptarte a un nuevo lugar un nuevo papel un nuevo público pero día tras día después de todas y cada una de tus actuaciones fuiste mejorando te volviste más satisfactoria más divertida ya puedo decir por lo que imaginé has demostrado ser perfecta guau 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 ¿quién es? logria soy yo ¿yo? sí ¿gloria? ¿gloria? ¿cómo puedes? te lo suplico quédate conmigo wow por fin después de todos estos años mamá vendrá para abrazarme señor sanluís ¿de dónde estás llamando? ¿desde dentro? wow ah que te voy a coger el teléfono vale vale como mola soñó que un cisne encantador tan lleno de equilibrio y gracia tengo que encontrarlo cuando el amor no vino a buscarla a ella en su lugar lo buscó con la vanidad como guía y el miedo como único timón luego la apretó tan fuerte en sus brazos con mucho pena lo mató si es a la mar al despuntar el alba y juntos a la odilla y chavo vale tenemos que hacerlo en orden ¿no? soñó que un cisne pero en un patito se convirtió cuando el amor no vino a buscarla ella en su lugar lo buscó luego la apretó tan fuerte y de aquí no bien guau no me acuerdo si era aquí va y bien acertado ok vale y con esto tenemos es demasiado tarde para cambiar de destino para darle algo mejor guau guau mola ayuda agárrala mi mano mantente firme no dejaré que te ahogues mira acto 3 si hubiéramos jugado el otro día un poquito más hubiéramos acabado el acto 2 pero bueno está bien está bien ya van metiendo algún puzzlecillo que otro eso está guay para no tener que estar siempre leyendo nosotros ya aquí estamos haciendo nuestra vida ya no lavamos los dientes y todo bueno que vamos a hacer no si es que no no hay más remedio al final que tal está mañana no estoy mal me duele un poco el cuerpo pero nada grave sueño tanto que me despierto cansada ¿te puedes dar la vuelta por favor? era el sueño del apartamento otra vez el mismo de siempre sí el mismo sueño en el que las últimas semanas parecía mi apartamento pero era como si estuviera en otro lugar completamente diferente en algún lugar diferente incómodo ¿qué hay para desayunar? ¿estabas tú sola? ¿para el desayuno? ¿en el sueño? ah no creo que no el lugar estaba vacío pero de alguna manera es como si estuviera vivo como si no quisiera que me fuera así que estoy aquí en mitad del apartamento y en un lugar hostil lo cual es raro porque está vacío sé que esa ya no es mi sitio y quiero escapar pero en el momento en que decida irme el aire se vuelve sofocante siento que me estoy muriendo y no sé por qué y entonces de repente algo cambia una idea una nueva perspectiva y me llama la atención ¿qué idea es esa gloria? no lo entiendo esperanza toma ya incluso aunque no esté donde quiero estar incluso aunque no tenga donde ir mientras respire las cosas pueden mejorar y la vida parece tolerable otra vez eso es muy inspirador gloria siempre puedes contar conmigo para ayudarte a hacer que tu vida vuelva a ser buena no estoy segura de que puedas ayudarme con eso Bob pero gracias de todos modos bueno me alegro de que te sientas como en casa eso no es realmente así Bob sí lo siento quiero decir en fin sigue estas ramas parecen indestructibles parecen provenir de algún lugar muy profundo esta leche me revuelve el estómago tengo que salir ¿no? entiendo del se da mejor irse antes de que esto vuelva a sonar con él tampoco puedo hablar pues vamos a salir adiós abuela espero que la caldera siga funcionando sin dejar de hacer ruido adiós señor misterioso seguro que a la gente le encantaría volver a oírte dirigir a orquestas pero eso es cosa tuya no echaré de menos vuestro jaleo y entre nosotros cielo sépárate de él será mejor para los dos adiós no echaré de menos a tu bebé llorando pero deseo lo mejor a los dos mira me da que salga algo del ascensor hombre y entonces ¿qué pasó? nada especial cogí el ascensor que bien ah que sí que raro es esto con el tío ahí que nos tiene secuestrados vale eso también al final ¿qué? wow 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 no de esa manera pues nada tendremos que salir tomo un último respiro y salgo a la calle un último paso adelante ¿y ya está? soy libre de nuevo wow no me extraña que estés cansada espero que estos extraños sueños no te estén incordiando demasiado si es así ya haremos algo ¿cómo dejarme ir? esa es la única cosa con la que no puedo ayudarte Gloria lo sé pero no hago nada malo en preguntar de vez en cuando puedes pensar en algo más que te pueda hacer feliz ¿qué tal alguna revista hecho de menos saber lo que pasa en el mundo? ¿crees que tu jefe estaría de acuerdo con eso? tendría que preguntárselo ¿qué te apetecería para desayunar? huevos revueltos con tostadas y un té de limón por supuesto ¿cómo quieren los huevos? como siempre con pimiento dulce y todas esas cosas muy bien elegantes y cómodas no está mal Bob debería pedirle a Bob un baño de burbujas tengo que acordarme de pedirle a Bob una caja nueva de tampones Nueva York Nueva York podría quedarme mirando durante horas cuántos detalles vale mientras voy a preparar desayuno o dar de gimnasio toma ah vale que me tengo que quedar en lo verde vale 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 ok 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 ahora es para lo contrario ok ok vale esto se complica ok vale ok joder oye cuesta muchísimo a ver con las flechas si cuesta menos vale bueno no ha estado mal no ha costado un poco menos pero bueno superado supongo dentro de lo que cabe nada más pequeña la esto eh gloria nada señor dinero que desea no creo que sea bueno para ti tener periódicos o revistas claro que no que te parece algunos libros clásicos en su lugar pero pero con ellos es complicado saber lo que ocurre en el mundo exterior el mundo exterior un concepto sobrevalorado lo dice el que no está atrapado dentro de una jaula ahora déjame disfrutar de mi día en paz ok no nos quieren dar nada que sepamos que hay en el exterior hoy no fue un mal día qué pena que no pueda tener las malditas revistas Bob nunca había conocido un perdedor tan simpático inofensivo y complaciente el maestro si estuviera planeando hacerme daño ya lo habría hecho probablemente sea incluso más estirado que su sirviente ni siquiera me verá cara a cara los pros de esta vida ya no necesito trabajar ni depilarme las piernas ni fregar los platos y lo que cocina Bob calidad de tres estrellas las contras no puedo ir de fiesta ni ver la televisión ni echo un poco de menos el sol el black swan Aldo debe haber reclutado un par de chicas nuevas más jóvenes flexibles ingenuas estoy mejor aquí y hoy probablemente piensa que desaparecí porque me dejo ególatra seguro que eso no le quita el sueño libertad la libertad está sobrevalorada lujo tranquilidad tortillas de trufa estos son los valores de hoy ¿qué hora es? uy ya no dormimos de nuevo y volveremos al mundo onírico ¿qué ha sido ese destello? Bob ¿eres tú? hay hay alguien aquí no me puedo mover ahora sí probablemente te divertirás con esto salía la luz de aquí el maniquí no me acuerdo si estaba aquí exactamente no, se ha movido de lado ha estado siempre al lado de la puerta he visto una sombra ¿no? el ojo de cristal parece inocente por una vez he visto una sombra por allá al fondo ¿verdad? no me lo he imaginado esta es que dos a cama cisne nos está ayudando ahí está ¡buah! que mal rollo haciendo ahí con la luz de la linterna te tengo ¿ah qué? ¿quién? ¿quién eres? ¿cómo has llegado hasta aquí? somos nosotros de pequeña ¿no? ¿los adultos sois tan fáciles de asustar? ¿cómo te llamas? a ver si la adivinas ¿que la adivine? ¿cómo? da igual glolo vamos a jugar a un juego es demasiado tarde para juegos espera ¿cómo sabes? no eres divertida pues claro que no soy divertida estoy agotada pero si me dejas dormir te juro que jugaremos juntos por la mañana genial ¿me lo prometes? te lo juro por Dios vale ¿dónde se ha metido? estamos desarrollando una doble personalidad de gloria niña despierta dormilona anda levanta pues si es de noche ¿no? gloria ¿qué? ¿Bob? ¿ahora también me despierdas en mitad de la noche? no, por favor solo a las 6 de la mañana técnicamente hablando ya es por la mañana y mira lo que te he traído croissants caseros recién salidos del horno ¿y por qué está todo tan oscuro? bueno, técnicamente hablando despertarme tan temprano es una mierda exactamente despertate a las 6 de la mañana madre mía se ha calentado ¿los has hecho tú? solo lo mejor para nuestra invitada llevo 45 minutos doblando la masa ¿y qué tal has dormido, Gloria? ¿has tenido más sueños raros? no lo sé la verdad es que no quiero pensar en eso compartir tus sentimientos es sano quieres estar sana, ¿no? no lo sé, Bob todas estas preguntas solo quiero lo mejor para ti, Gloria pero si te estoy molestando debería irme hasta luego no, no, está bien ¿quieres que me quede? sí, por favor ¿te acuerdas de mi último sueño? ¿cómo pude finalmente salir de mi apartamento y lo bien que me sentí? claro en el sueño de la noche estaba en el mismo sitio como si fuera el episodio anterior de un programa de televisión qué pena que no haya traído palomitas así que estoy parada en la calle todo parece extraño pero puedo decir que es mi barrio en Padish y en ese momento tengo un lugar donde estar así que empiezo a andar vale él solo nos mira ¿hola? ¿estás ahí? sí, sí vale se le estaba moviendo el ojo aquí era nuestra amiga la estatua supongo que tenemos que irnos sin más ¿has visto estos rosales? creciendo salvajes y libres mucho mejor es que los ramos recargados que los hombres compran el primer ramo que me dio en el swan tenía lidios silvestres qué días aquellos los lidios no mienten crecen libres y sin esfuerzo o tienen que replantarlos cada año y cuidarlos tanto esfuerzo para verlos modir ok nada como una bebida refrescante después de un largo día ¿verdad Victoria? son las pequeñas cosas las que hacen que el trabajo duro valga la pena bueno su madre con el jefe del este ¿quiénes son? mi antiguo jefe y mi madre es el problema con las bailarinas hoy en día esperan que les sirvan todo en bandeja ¿sabías que una vez llamó en medio de una actuación y me pidió que fuera a buscarla? o no es esto otra vez no la envié a ver a Mary Poppins una niña como ella porque no le encantaría verlo en musical es verdad no quería hacerse la duda y se coló en algo para adultos apenas duró una hora llamó al valet llorando diciendo que tenía que llevarla a casa ¿cuál era la película? no lo sé una película tonta sobre un monstruo bebé la semilla del diablo me dio mucho miedo fuiste a recogerla ¿y qué le dijiste al director del valet? ¿que mi hija era una moca sin madura? o está un poco mal traducido hizo su cama tuve que dormir con ella tenía nueve años le di muchas oportunidades para arreglar sus propios problemas pero siempre soy yo la que termina solucionándolo todo vamos Bob quien sabe quizás algún día vayamos juntos al cine vale contarle que no me lleves a ver una peli de terror de un musical fijen en la pantalla lo que yo hago de verdad estoy viendo si puedo interactuar con alguna cosilla pero tiene pinta de que simplemente hay que avanzar tendremos que volver a donde empezamos hacemos los tentáculos la verdad es que el estudio no sé si es grande o pequeño pero al menos los que hayan hecho el diseño artístico del juego y demás han tenido que pegar una buena currada es que está toda el detalle y aquí estoy de nuevo con los adoctines bajo mis pies con estos edificios imponentes mirándome wow suena increíble gloria si no fuera por algunos detalles inquietantes podría ser un lugar celestial hay algunas siluetas errantes pero no puedo encontrar esta presencia que estoy buscando una presencia quiere decir alguien si alguien más o menos un hombre tal vez alguien que conoces y entonces entonces cuéntame cuéntame entonces yo yo no recuerdo lo que pasa después creo que ahí fue donde me despertaste oh no he interrumpido tu sueño sin un final esto ya no tiene ningún sentido siento decepcionarte Bob es un sueño no un cuento de hadas los sueños no siempre tienen sentido creo que ahora me volveré a la cama Bob no probar los croissants son caseros estuve una hora doblando la masa recuerdas tiene una pinta de iliciosa pero no tengo mucha hambre hasta luego muy bien gracias Bob un placer gloria no se va entonces hasta luego hasta luego así perdona te dejaré sola sí sola sola conmigo misma tenemos aquí a todo el mundo con la cara tapada hombre está cerrada la tenemos que pegarnos toda la vuelta yo entiendo que tenemos que volver al principio hombre señora mayor gloria de mayor gloria de mayor trenza gris se me había olvidado que lo habían puesto ese mote vaya vaya mira quien ha venido que tal gloria no estaba segura que todavía estuvieras aquí ¿por qué no? las cosas no me han ido bien últimamente desarraigarse es un proceso doloroso y aterrador si no sabes dónde acabarás a continuación creo que estoy empezando a entender lo que dijo la última vez sí sobracé despacio en mi pecho hay algo que se agita dentro de mí puedo sentirlo pero no puedo verlo ni tocarlo tal vez solo escúchalo escucharlo ¿cómo? ¿por qué? probemos algo primero cierra los ojos y respira hondo y lentamente vale ahora exhala otra vez lentamente hondo sé consciente de tu respiración y respira otra vez y exhala técnica de relajación con la respiración básicamente estamos entrando como en trance está oscureciendo todo puedes oírlo gloria está justo ahí siempre ha sido así vamos mi respiración exacto necesitas escucharte a ti misma y el primer paso es ser consciente de tu respiración una respiración adecuada te libera para prestar atención a todo lo demás tanto por dentro como por fuera ¿dónde nos ha llevado? tú nos has traído aquí en realidad un espacio que tú misma creaste no está mal vale ¿y ahora qué? tú eres la que está a cargo aquí dime tú bueno he estado encerrada tanto tiempo tal vez necesito un lugar para destinarme destinarse es una buena forma de verlo piensa en esta área como un lugar donde también puedes ampliar tu perspectiva mi propio espacio personal qué bien entonces eso significa que necesito volver aquí cada vez que me siento atrapada eso es cosa tuya este lugar representa tu sentido de esperanza mientras te quede algo estará aquí cuando lo necesites esperanza algo en ti quiere salir Gloria y solo necesita un poco de ayuda ahí está el árbol creciendo un poco de esperanza ok ¿Gloria? ¿Gloria estás ahí? sí todavía no he descubierto cómo caminar a través de las paredes vale voy a bajar ¿qué pasa? después de nuestra charla de esta mañana el maestro me envió un de compras y tengo algo para ti ¿los macarrones de vainilla de los que me hablaste? aún mejor es la 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 cámara el maestro no te preocupes está dormido en su habitación pero será mejor que seamos rápido vale vale empiezo empezar a leerte la voy a leer no lo puedo hacer yo no no creo que sea una buena idea venga ya si no no será divertido a ver que no salga en la cámara tu jefe ni siquiera lo sabrá ya lo sé ya sé ya sé que quieres poner tumbados en la revista y leerla tú misma malita sea comprarla fue un error yo creo que volveré arriba traeré los macarrones la próxima vez Bob espera por favor lo siento me estaba portando como una cría ya ya me he arriesgado mucho aquí gloria lo sé lo siento lémela será divertido muy bien vamos cosmopolitan 1990 número de febrero madonna ha anunciado su gira blood ambition en europa este verano con un repertorio que incluye un controvertido vale pero no lo que no dé ninguna pista es información de verdad bueno tampoco ha sido tanto una nueva molécula de colágeno capaz de penetrar en lo más profundo de la epidermis y mejorar la tensión cutánea mejor nos saltamos todo siguiente la feria de las chicas el inquietante inframundo del mercado de modelos varias modelos han hablado sobre odas de trabajo abusivas unos jefes horribles y edad poco saludables a pesar de la controversia de los catatalentos logran reclutar nuevas chicas cada año muchas de las cuales son menores de edad vale nada nuevo entonces el mundo exterior solía ser más emocionante que esta puedo encontrar el odóscopo 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 aquí está vale Géminis te esperan nuevos comienzos después de mesas de complicaciones vuelves a la normalidad y el horizonte es brillante wow sabes que signo soy por supuesto tu signo es el zodíaco tu lugar de nacimiento la talla de zapatos alergia grupo sanguíneo vale vale calendario de ovulación ya vale lo hemos entendido sigue leyendo el odóscopo vale alguien nuevo pronto entrará en tu vida disfruta de su compañía al máximo cuidado con las emociones negativas que surgirán alrededor del día 13 podrían hacerte daño a ti o alguien que te importa qué día soy a todo esto no en realidad no deberías preocuparte por eso algunos anuncios de crema anti envejecimiento vodka cigarrillos mentolados oh hay un cuestionario lady diana carolina o estefanía de mónaco qué princesa eres quieres hacerlo sí, suena divertido genial seguro que puede avinar todas tus respuestas vale primera pregunta venga estoy lista de pequeña tu juego favorito era práctica de baile supongo claro para que pregunto como princesa como te sientes acerca de tus sirvientes pues supongo que los entiendo eso es cierto tú y yo nos entendemos bastante bien tu chofer te está esperando para llevarte una gala antes de salir tomas un Big Mac necesitarías un chef personal diferente para eso tal vez algún día intente cocinar uno de esos sándwiches americanos tu casa de vacaciones debe tener definitivamente un gimnasio supongo tienes una colchoneta de gimnasio y una cuerda para asaltar parece que ya estás de vacaciones los papadazzi encuentras en tu escondite secreto de vacaciones haces lo siguiente los ignoras te subes a tu coche deportivo y los pierdes de vista en las montañas te rompes a llorar hasta una princesa y de su privacidad a veces yo creo que pasaría esto con ella por suerte tu habitación ofrece mucha privacidad ¿verdad? joder si eres una princesa difícil bajo estrés tiendes a a huir ¿en serio? ¿por qué? última pregunta atentos vale te escucho no puedes superar todo sola tu pareja perfecta es un cocinero un piloto un psiquiatra eso se lo ha inventado él ¿no? ah si digo un cocinero supongo que es lo que él quiere escuchar un psiquiatra un psiquiatra ¿por qué? pensé que los psiquiatras eran solo para bichos raros y psicópatas vale ¿qué dice? un momento voy a contar las respuestas si tienes en su mayoría cuadrados eres Lady Diana la princesa cautiva jaja qué tontería ¿no? sigue leyendo para ti las princesas son todo protocolo, obligaciones y sonrisas falsas una corona ¡buah! eso pesa mucho un príncipe ¡ah! no es tan encantador en tu palacio rodeado de tus sirvientes sueñas despierta con una vida más simple y fácil jaja pues vale de todos modos ¿quién ha escrito este cuestionario? quien quiera que haya sido se merece un premio no saben nada de Lady Di ni de las personas que la rodean creo que tendremos que parar ahí el maestro podría despertarse de su siesta en cualquier momento la revista quizás no te la puedo dar, Gloria, lo siento ¿y si la escondes arriba para poder leerla en otro momento? ¿y si el mindro la encuentra entre mis pertenencias? y nada menos que una revista femenina sabrá que da para ti encontrarás el escondite perfecto, estoy segura pero vamos Bob soy un hombre de verdad una vez jajaja hombre, la niña anda, levanta ¿a dónde te has levantado? ah, eres tú ¿estás lista para jugar? claro, claro, claro solo dame 5 minutos más jajaja hola se comporta como una niña te acuerdas hola te he dicho que me des un minuto despierta me prometiste que jugaríamos nada más que amanecida ¿te acuerdas? creo que ya no dije eso vale, párate necesito estirarme no, 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 no vamos a que no queda mucho tiempo ¿de qué hablas? tengo todo el tiempo del mundo además los adultos necesitan estirarse para no hacerse daño ¿podemos jugar fuera cuando te hayas estirado? jaja me gustaría pero si es un adulto puede ser bastante complicado otra vez esto tengo una pregunta ¿te gustan más los piratas o los magos? los piratas, los piratas me aburro me voy a meter una patada o algo mientras estoy haciendo deporte se va a subir encima de mí o algo por favor, quiero jugar ya no tardaré mucho, lo prometo ¿me prometiste que jugaríamos? un momento ya casi ¿y la niña? ¿dónde se ha metido? ahí está la cámara vigilando glodia despierta, ya son las 11 de la mañana menuda nochecita Bob debe haberme dejado dormir un poco ¿ah, sí? hablaré con él déjalo en paz lo hace lo mejor que puede ¿de acuerdo? parece que le has tomado cariño él me escucha se preocupa por mí Bobo es un buen hombre, de hecho así que, ¿por qué no le trata con el respeto y la amabilidad que se me dice? cierto, su trato es bastante severo hay que ser crueles para ser amables, ¿no? es lo mejor para él y para ti también, al parecer has mejorado mucho desde tu llegada ¿llegada? supongo que eso no es una forma de decirlo me gustaría reconvencarte por tus esfuerzos ¿con qué? ¿con un manual de filosofía? una bolsa de canicas esta noche tendré aquí una reunión y tú podrás participar de alguna manera incluso aunque tus amigos sean solo la mitad de asquerosos que tú creo que pasaré no me malinterpretes simplemente te ofrezco la oportunidad de tener una velada aquí abajo no me interesa el tipo de cosas que encuentran entretenidas los enfermos como tú te sorprenderías le pasaré los preparativos de la fiesta a Boba al fin y al cabo esa idea suya vaya, vaya hola, Gloria ¿dónde estabas? pareces agotado de verdad, vaya tendrás que perdonarme he estado muy ocupado preparándolo todo ¿quiere decir para la fiesta? sí, eso supongo que el maestro te puso al día ¿no es maravilloso? toda esa idea es suya por supuesto porque ha sido muy buena desde aquí es su sirviente maravillosamente amable quien merece todo el crédito así que gracias tengo globos, serpentinas, confeti y todos los manjales que puedas comer por supuesto pero primero que es un traje o algo, ¿no? un pequeño regalo para empezar la celebración ¿puedo? ábrelo un radio cassette toma ya con sonido estéreo wow, gracias no sé qué decir que guay pulsa play hay un cassette dentro flu de blue su primer álbum mi favorito he estado prestando atención jaja Bob es increíble soy la persona más feliz de la tierra ahora mismo ahora que tengamos música pongamos en marcha esta fiesta esto nos va a saltar el copyright, ¿verdad? jajaja en youtube seguro en youtube seguro jajaja 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 habrá que ver los invitados, ¿eh? jajaja bueno, supongo que sea Bob y ya está cerrar el dibujo jajaja y cuando el día viene este día se piensa, ¿verdad? jajaja y lo voy a que seguir en el lugar y no, pero no. es muy fácil jajaja Sí, tengo que irme. ¿Te vas a ir? ¿Está yo solo en mi fiesta? ¡Bob! Ojalá que pudiera quedarme, pero el maestro tiene tareas para mí. Tienes todo lo que necesitas para advirtirte muchísimo, así que pásalo bien, ¿vale? ¡Bob, espera, por favor! Pásalo bien, Gloria. Y tú, tú crees que eres un gobernante misericordioso, pero solo eres un... Da igual. A ver lo que es la caja. El vestido, ¿no? Eso es. ¡Guau, qué bonito! Toma ya. Impresionante. Vamos tal cual, como una princesa, ¿eh? Hasta el maniquí está de mejor humor. Un pastel enorme para una persona. ¿En qué estaba pensando Bob? Fresas con nata, vamos a probarlas. ¡Mmm, delicioso! Se me había olvidado lo mucho que lo echaba de menos. Echar de menos el qué. ¡Hola! Llega justo a tiempo. Entra, entra. ¡Guau, está genial! ¿Y sabes qué? Tengo una idea para un juego. ¡Dímela, dímela! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale. ¿Qué te parece si jugamos al escondite? Sí... Lo voy a esconder yo primero. Tú cuentas. No va a eliminar. Vamos a empezar. Cierra los ojos. El primero en ganar tres rondas es el campeón. No va a ir. No, a ver. No, a ver. No, a ver. No, a ver. Tres, dos, uno... No. 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 Te encontré. Jo, me has encontrado. Intentaré esconderme mejor, vamos a empezar otra vez. Oh, sí. No, sí. No, sí. Vamos allá. Está aquí detrás, ¿no? Seguro que has hecho trampas... ¿Trampa yo o qué va? si no soy demasiado buena 5 4 3 2 te hemos pillado tenemos pillado ahí estás supongo que ha ganado si soy la campeona la leyenda del escondite ha sido súper divertido quiero decir te lo has pasado muy bien verdad si tal vez el escondite no sea tan divertido después de todo eso es porque no lo hemos dejado ganar vale niñas acabado los juegos ahora recuperar fuerzas podemos llegar al parque ahora a qué parque afuera del parque con los árboles y el tobogán y el pequeño estanque sabes hacer una casa en el árbol para que una casa en un árbol es divertido construirla si puedes invitar a tus amigos entonces podemos ir al parque jaja no como un poco más ya no tengo hambre que ir afuera cada nuestra representación de que debe salir no sabes que más divertido que el parque bailar sabía que yo soy bailarina profesional solía ser la mejor la verdad lo reconozco es la rena sexy del baile de fallar no mamá está muy orgullosa de ti no sé si es porque fallado porque se me ha ido como que tenía que acabar así lo gloria lo gló despierta por favor y otra vez el tío es ahí estamos pibis o la niña da un minuto volveremos a bailar podemos salir yo no quiero estar aquí más está como drogada o algo está ahí en burbujitas no seas tonta como un trozo de tarta nos han drogado con la tarta la ha hecho bobe está deliciosa podemos irnos por favor salida a la calle o a otro sitio vamos comete esa tarta conmigo niña no tengo hambre sólo quiero irme de aquí vamos a ser un bocado no no quiero vale más para mí tú no quieres salir niña mira a tu alrededor aquí tengo todo lo que necesito ahora cállate y déjame comer en paz esta habitación es pequeña y triste puede padecer una habitación pequeña pero acaso no elegimos nuestra propia interpretación a veces lo único que hace falta es un cambio de perspectiva yo no quiero cambiar no quiero fingir yo quiero salir salir a alguien te enseña a hacer milagros pequeña mocos ingenua vives en un mundo de fantasía eso ha de crecer y enfrentarte a la realidad cállate no cierra la boca idiota que hace me estaba haciendo daño yo te estoy sujetando es sólo la presionada de tu propia mente alejándose de la realidad no puedo ahogándote en el miedo respirar pero puedes elevarte niña elevarte y finalmente ser los 5 pinchamos 10 y de balde a la regla la realidad joder ok la hemos liado joder cre Vij Ach, vrij la princesa Bueno, a vender a Bob, supongo. Lo dejaremos por aquí. Hola, cariño. Bueno, qué confianza es. ¿Qué tal has dormido? Bueno, estamos otra vez y dos. Vaya. Parece que la pista ha sido todo un éxito. Acabo de llegar del mercado. Los comerciantes todavía estaban instalando sus tiendas. Había filas interminables de verduras de colores. Hermosas e impecables. Como a mí me gustan. ¿Gloria? Sí. Parece distante. Todo un éxito, sí. ¿Es por la pista? ¿No te lo pasaste bien? ¿No te gustó mi lista de canciones o las tartas? Todos parecían muy felices y orgullosos. No puedo culparme por no querer irme. Gloria, ¿estás bien? Una tortilla y unas tostadas deberían animarte de nuevo. Volveré dentro de un rato. Bob. Tor. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Que me traigas tortitas. Con sirope de chocolate. El sirope para ahogarme en él. Como en la pesadilla que tuvimos, ¿no? Trenza gris está aquí. Bueno. Yo necesito ayuda. Tenemos que limpiar todo esto, supongo. Oh. Ahí está. Gloria. Yo creo que me he hecho algo muy malo. Ven aquí. No hay nada que no podamos arreglar. Esto no lo podemos arreglar. Es demasiado tarde. Gloria. Esa niña confió en mí y yo. Yo. Yo aprieta, aprieta. Y eso es lo que hice. Entiendo. Una voz desde dentro que elegiste no escuchar. Yo. Yo. ¿De qué estás hablando? Necesitas reconectar con tus sentimientos. Aceptar lo que tu interior te dice. Ya sea agradable o doloroso. Pero ya tengo esperanza. Me dijo que todo era cuestión de esperanza. Eso es cierto. Todo comienza con la esperanza. Pero la esperanza no es suficiente. ¿Necesitas algo más? Algo abandonado y enterrado profundamente. ¿De qué está hablando? Tu intuición. ¿Mi intuición? Tu intuición te ayudará a sentir lo que es verdad. Lo que es correcto. Si la esperanza es el viento en tus velas, la intuición es la brújula que te guía. Una herramienta de lo más eficaz. Hablando de herramienta, me vendría muy bien un soplete para soldar y un poco de gas pimienta. La intuición es otro tipo de herramienta. Y sabiduría es todo lo que te puedo dar. Dijo que he estado enterrada en alguna parte. ¿Dónde exactamente? Ah, ese es el tema. Solo tú sabes dónde. Tú eres la que lo enterró. En el fondo, hace mucho tiempo. ¿Bob? Supongo que se refiere a lo mejor a la voz del sótano en nuestro edificio, en nuestro apartamento a lo mejor. ¿Dónde demonios está Bob? No nos hace caso. Sí, Gloria, aquí estoy. Hola. Tengo hambre. He hecho un delicioso... Cocoa Bean para el maestro. ¿Te apetece un plato? Tarta. Tarta. Perdona. Quiero tarta. ¿Y los macarrones que te traje esta mañana? Fiu. Han desaparecido. No creo que sea bueno comer demasiados dulces, Gloria. Mi nivel de azúcar en la sangre es bajo, Aronoto. Además, me duele la tripa. ¿No prefieres tomar alguna medicina? No, mejor una tarta con crema. Me sentiré mejor después de lo que puedo hacer. A ver qué estamos preparando aquí. Buen chico. Oh, Bob. Bob. Con nota batida casera. No es a porquería del supermercado. Gloria. Todos esos gritos están convirtiendo en una molestia. Uy. No pensé que la oficina del señor Dinedo estuviera tan cerca de mi habitación. Si necesitas la ayuda de Bob, usa el telefonillo de la pared. Los porteos automáticos son para cobardes pretenciosos como tú. Bob prefiere escucharme en persona. Mira, ¿qué tal si se preocupa de sus asuntos y yo me preocupo de los míos? Te aconsejo que bajes los humos, Gloria. ¿Ah, sí? ¿Qué me va a hacer? ¿Encerrarme? Ahora nos estamos comportando como un adolescente, ¿no? Realmente. Tengo una silla con Tengo la silla. Tengo una silla. Deja de poner esa cara. Y tú estén las danes las más fuertes. Ya está, arreglado. Intuición, intuición. ¿Dónde la habrá encerrado? Vale. Pues en nuestro apartamento, seguramente. Vamos a dejarlo por aquí. Hemos llegado al acto 4. Ya llevamos 3 actos. No sé si ya supongo que habrán 5 o 6 actos como mucho. No creo que el juego sea mucho más largo. Así que seguimos avanzando. Sí que la verdad que he hecho un poquito de menos tener más puzzles o más cosillas de estas como tuvimos en el capítulo anterior. Con el tema del ajedrez o el tema de ir consiguiendo las llaves. Pero bueno, a ver si con un poco de suerte hay más puzzles de aquí al final del juego. La verdad es que el juego creo que se diluye un poco de más. En plan, se centra como en absolutamente todos los pensamientos que pasan por por gloria de la infancia, la vejez. O sea, nos vemos nosotros reflejados de niños, de ancianos. Creo que toca quizás dispersar demasiado el juego un poco en ese aspecto. Creo que tendría que haberse centrado más en un tema en concreto. Pues no sé. Pero el juego está bien igualmente. Sobre todo a nivel artístico que es lo que comento siempre. Es una pasada. No sé quién lo ha hecho, quién lo ha dibujado y demás. Pero el tema musical y el tema artístico acompaña muchísimo al juego. Y he de agradecer. Incluso algún sustillo me he llevado. Algún jump scare del juego me he llevado. Y nada más. Vamos a dejarlo por aquí, ¿de acuerdo? Próximo día va a iremos con el acto 4. Y nada más. Como siempre, muchísimas gracias por apoyar el canal, por estar ahí en los vídeos. Un like se agradece muchísimo si os mola el contenido. Y nos vemos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!